La mami anda caliente quiere que yo le atice el fogón Y que le meta mi leña Por más caliente que anda me exige condón Por eso no se preña y me dice Chuleta no, que se sienta rico Ey yo, ey yo This is original Panchan Y quiero mandar un máximo respect al DJ que la está rompiendo DJ Gullet, respect, pick up yourself Play that tune, ya see me Hey yo, this is original Panchan Y quiero mandar un máximo respect al DJ Gullet Te lo dice Panchan Official Panchan Así me pica, ven y rastrame Quiero sentir toda tu carne Pero pon este capote y no vayas a reñarme Que yo no quiero embarazarme Me pica, ven y rastrame Quiero sentir toda tu carne Pero pon este capote y no vayas a reñarme Que yo no quiero embarazarme Chuleta no, que se sienta rico Ey Panchan Vamos a trabajar el proyecto de Quique De una luma yo estoy ready Aguanta, me está llamando la mami ¿Qué pasó? A ti me pica, ven y rastrame Quiero sentir toda tu carne Pero pon este capote y no vayas a reñarme Que yo no quiero embarazarme Me pica, ven y rastrame Quiero sentir toda tu carne Pero pon este capote y no vayas a reñarme Que yo no quiero embarazarme La mami está caliente y quiere que yo le atice el fuego Y que le meta mi leña Por más caliente que anda me exige con lon Por eso no se preña y me dice Chuleta no, que se sienta rico Siempre me exige que me ponga el gorrito Le doy, le doy hasta que dice despacito Lo que me gusta es que no niegue el chiquito Check, 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 you booty Te quiere y se viene, be tan worried Con gusto te meto una de tres como curry Tu pum pum bien rico como chiqui con curry Si me pica, ven y rastrame Quiero sentir toda tu carne Pero pon este capote y no vayas a reñarme Que yo no quiero embarazarme Será que esa chica es infomaná Que no me deja ni respirar Yo le di 60 minutos, descansé los minutos Y otra vez ella quiere más DJ B, sabes que yo no me rajo Tráeme esa naranja pa' chuparte los gajos Si estás seca, te echo un gargajo Te clavo en la pared como clavo Ella es culosa, picarona La más caliente de la zona Buen Chihuahua, fuck, no razona Con mi manguera le apago las hormonas Pa' que me pica, ven y rastrame Quiero sentir toda tu carne Pero pon este capote y no vayas a reñarme Ah, eh, 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 oh, uh Raspando la disco, ninguna como tú Ah, eh, 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 oh, uh ¿Qué tal si apagamos la luz? Ah, eh, 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 oh, uh Raspando la disco, ninguna como tú Ah, eh, 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 oh, uh ¿Qué tal si apagamos la luz? Están tumbando la disco y sonando el rapper Yo voy pa' la pared Así que no me atrases Ya le ha a morir Hoy fijo a salir un trance Después del party A ver qué se hace Pa' dónde agarramos a terminar la noche un after party de mensaje de roche quiere rapar pues en cuatro ponte quiere rapar pues en cuatro ponte dime cuando me va de una noche entera como tú te mueve baby de grosera tú vuelve loco a cualquiera tú vuelve loco a cualquiera no digamos la loquera ron y tequila pura hierba buena tonight se olvidan las penas no veo ninguna fea toda tan buena blanquita también la morena hoy me llevo una decena blanquita también la morena hoy me llevo una decena no te imaginas que yo mami encerrado chulado embriagados calentitos cometiendo pecados pero de los buenos que parecen malos ah ee ee y uu rapando no digo ninguna como tú ah ee ee y uu que tal si apagamos la luz ah ee 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 uu rapando Hace tiempo que te conozco, sé de tus trucos, por eso es que te provoco. Cuando te beso ahí y te desconozco, tú te alocas y eso a mí me vuelve loco. Baby, hace tiempo que te conozco, sé de tus trucos. Mi tatuaje dice LMG, 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 todos en mi combo son Real G, Real G, Real G. Se separó como Anuel y Karol G. Hey, yo, this is Original Man, ya no quiero mandar un máximo de respect. Baby, hace tiempo que te conozco, sé de tus trucos, por eso es que te provoco. Cuando te beso ahí y te desconozco, tú te alocas y eso a mí me vuelve loco. Baby, hace tiempo que te conozco, sé de tus trucos, por eso es que te provoco. Cuando te beso ahí y te desconozco, tú te alocas y eso a mí me vuelve loco. Dime si va a caer, 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 caer. Siempre te voy a escoger, coer, coer, coer. Dime si va a caer, 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 caer. Siempre te voy a escoger, siempre te voy a escoger. Dime si va a caer, 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 caer. Siempre te voy a escoger, coger, coger, coger Dime si va a caer, 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 caer Siempre te voy a escoger, siempre te voy a escoger La chorimela como siete veces al día Dice que soy su vitamina No le importa lo que le digan Ella siempre va a mí La calle la tengo prendida Y la baby la tengo prendida Prendida, prendida Y si decides venir Baby yo aquí estaré Cuando tú quieras verme Cáerle, baby que te voy a prender Baby que te voy a prender Paremos hasta el amanecer Y en la cocina cuando cocines Te lo pongo otra vez Te lo pongo otra vez Baby yo aquí estaré Cuando tú quieras verme Cáerle, baby que te voy a prender Baby que te voy a prender Paremos hasta el amanecer Y en la cocina cuando cocines Te lo pongo otra vez Te lo pongo otra vez Dime si vas a caer, 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 caer Siempre te voy a escoger Cáer, caer, 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 caer Dime si vas a caer, 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 caer Le gusta lo que hacen las acciones y que no hablan Chequea como se me pone Se me pega y se pone al revés Súbeme la música DJ Que con este rap estamos a everyday Tu es pa' Honduri RD De lo más duro mami pregunta si no me crees Está bien bella que tú quieres que te des Una senda sata y quieres que le des Addictive y por demás abusadora Una ninfomana con toques seductores Ella quiere maldad Como tú lo ves Me dice papi dame más Como yo lo sé hacer Ella quiere maldad Como tú lo ves Me grita papi dame más Como yo lo sé hacer Se encima, se encima La hago sentir en la cima, en la cima Es maldadosa Cuando fuma alucina Y quiere tra, tra, flow, chesina Se pone berraca la niña Que quiere leche pero que coma piña Que en la intimidad arreglemos la riña Yo que soy un killer le voy a poner la niña Maldad, ella quiere maldad Que sea brujo y sin piedad Maldad, ella quiere maldad Sus deseos son órdenes yo le voy a dar La niña quiere maldad Como tú lo ves Me dice papi dame Escucha danza, libaja en picada Vamos a ver si en verdad eres aplicada Bad girl que pasen pa' la pizarra Póngase seria no lo coja en charra Maldad, ella quiere maldad Con ese culo Maldad, ella quiere maldad Gule, pulito me dice Rock Ey, escucha danza, libaja en picada Vamos a ver si en verdad eres aplicada Bad girl que pasen pa' la pizarra Póngase seria, no lo coja en charra Hazme la O, 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 con ese culo Hazme la O, 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 con ese culo Baby, hazme la O, 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 con ese culo Hazme la O, 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 con ese culo Cuando en mí me dicen letras, quiero que me hagan las vocales A, E, I, O, U Los aliens siempre matan nuestros mentales Te voy a dar clases del abecedario Ese pum pum tuyo, yo soy el sicarío Con esta la sacamos del estadio Vas a escuchar más letras que en el diccionario Alexis Lohamarkina, mueve ese bumper Ya tiene mi voto y no es compre Ella está buscando que yo la explote Pon atención a lo que dice tu profe Hazme la O, 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 con ese culo Hazme la O, 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 con ese culo Baby, hazme la O, 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 con ese culo Hazme la O, 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 con ese culo Te me voy a pegar como chicle pupitre Si entraste pues ya no saliste ¿Por qué? Sun, 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 sun Está tan buena que hasta le hacen zoom Sun, 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 sun Lo tiene big por eso le hacen zoom Sun, 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 sun Está tan buena que hasta le hacen zoom Sun, 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 sun Ah, 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 ah Está demasiado buena Lo dijo Ran, tan teto como un pollo pa' la cena Sexy la morena Cuando ella entra cambia el sistema Es que tiene su piquete Se ve bien nice En la resucia En la mata con los likes En vivo la miras Y estás como caray Nada es ficticio Su belleza es natural A mí me tiene Paraguay Con su pum pum time Lo tiene rico todo Si cresta se mete Le cae en pretendiente Así como confeti Sun, 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 sun Está tan buena que hasta le hacen zoom Sun, 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 sun Lo tiene big por eso le hacen zoom Sun, 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 sun Está tan buena que hasta le hacen zoom Sun, 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 sun Lo tiene big y pa' la foto zoom La yalza con bareto Está tomando un trago matador como Benedetto Y sé que le gusta el prieto Más cuando la prieto La pongo en aprietos Matándola desde el tiempo del boom Como yo hago un party en el bus Así como lo mueve chiva un patacus Era lo que faltaba Ella era el flus A la foto le hice el zoom, zoom, zoom La llevé en la moto para hacerle el ron, ron A la foto le hice el zoom, zoom, zoom La llevé en la moto para hacerle el ron, ron Sun, 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 sun Está tan buena que hasta le hacen zoom Sun, 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 sun Lo tiene big y pa' la foto zoom Sun, 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 sun Está tan buena que hasta le hacen zoom Sun, 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 sun Lo tiene big por eso le hacen zoom Eh yo, this is original fan Que viva el rapper El manito aquí en bra bra Official Debe la marca La jolie aceite Little red wa Sun, sun, sun La mamienda caliente quiere que yo le atice el fogón Y que le meta mi leña Por más caliente que anda Me exige condón Por eso no se preña Y me dice Chuleta no Que se sienta rico Hey yo, hey yo This is original panchan Y quiero mandar un máximo Respect al DJ que la está rompiendo DJ Goulet Respect Pick up yourself Play that tune Ya se me